Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. La reflexión es un valor que nos motiva e impulsa a pensar en algo que tiene importancia. En momentos, nosotros tenemos ese tiempo de reflexión. En este programa vamos a traer un tópico muy importante. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la reflexión? Les doy la bienvenida a este programa Cadena de Vida. Mi nombre es Elaine Enríquez y conmigo me acompaña director gerente de PazAway, Andrés Señor, y también vía Skype está con nosotros desde Argentina, el pastor Néstor Magui. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer hablar de tantos tópicos tan importantes. Andrés, ¿qué nos ofrece PazAway.org? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Desde PazAway queremos agradecerte por la conducción del programa. Estamos muy contentos de este programa. Ya estamos en el programa número 18. El tiempo pasa. Bien contentos. Pues bueno, para la gente que no sabe quién es PazAway, PazAway es una plataforma en línea online, digital, para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar sus vidas y queremos hacerlo con respeto, con cariño, con amor, con mucho amor. Queremos ofrecerles un sitio donde ellos puedan sentir un refugio para poder tener y recordar la memoria y honrar la memoria de sus seres queridos. Cualquier persona que ellos quieran recordar, que quieran subir fotografías, que quieran recordarlos con un audio, con una canción que les gustaba, con un video que tienen en el baúl de los recuerdos. Tienen muchas cosas y nosotros permitimos entonces que cada uno de ellos suba la manera, digamos, que quiera recordar a sus seres queridos. Reflexionar en aquellas personas que amamos muchísimo, que es importante celebrar sus vidas. Y es un lugar a donde es amoroso, tierno y qué o qué forma pueden usar las personas para poder ellos accesar la habilidad de subir esas fotos, esos videos, esos audios que hacen el recuerdo de sus familiares especial. Sí, bueno, definitivamente las personas tienen la capacidad de, una vez registrados en la página web, hay un procedimiento de registro, basta que vayan directamente a nuestra página web, después vamos a dar todos los datos y que se registren de forma gratuita y que entonces ya tienen, digamos, la posibilidad de crear ese obituario, ese in memoriam, ese recuerdo de la persona que ellos quieren, ponerle sus fotos, ponerle sus videos, ponerle sus audios, ponerle todo lo que necesitan para recordarlos. Creo que es muy importante aprender de ese legado de toda esa gente, antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que muchas generaciones, a lo mejor algunas personas tienen eso bien escrito en su, en su récord, en su, en su libro de vida. Bueno, realmente lo que hacemos es, bueno, pongan esos récords online y van, van, van a ver la cantidad de cosas que van a aprender del legado, de las reflexiones que esa gente seguro que hizo, tuvo y que para nosotros todo es un aprendizaje. Queremos aprender de ese legado, de esas enseñanzas de nuestros antepasados. Y como digo, Pasa Güey, eso realmente es un sitio donde ellos pueden hacerlo. Ya tenemos abierto el área de español, o sea que para el pastor Néstor, que hoy está con nosotros, puede también entrar, digamos, en el área de la parte de español. Ya, ya por lo menos vamos a ir mejorando algunas cosas que tenemos, pero básicamente se pueden hacer muchas cosas. No solamente recordar a nuestros seres queridos, sino que, por ejemplo, los pastores, las congregaciones religiosas, pueden abrir su propia congregación, su grupo religioso, de forma gratuita, para que la gente sepa quiénes son. Para que sus miembros, los que tienen iglesias, los que tienen congregaciones, que puedan realmente recordar la memoria de sus fundadores. Por ejemplo, hay iglesias que son muy jóvenes, por decirle algo, pero hay algunas que tienen muchos años y que tuvieron unos miembros fundadores, los cuales a lo mejor ya no están, han sido ya llamados por Dios y que realmente ellos puedan recordar la memoria de esos fundadores y que los miembros de la iglesia, de su congregación, pueden aprender de eso, pueden aprender de su legado, pueden aprender de cuáles fueron lo que les motivó a esos fundadores y qué hicieron realmente, digamos, todas esas historias son muy buenas y son realmente de alto aprendizaje para nosotros mismos y para los miembros de la congregación. Me parece muy bien, Andrés. Y qué difícil o qué fácil es poder subir esas fotos, esos audios y esos videos. No, es muy sencillo. Como dije, primero hay que registrarse y después, una vez eso, directamente en nuestra página, dice añadir un obituario o un miemorium y hay un formulario que le va guiando paso por paso. Ponga esto, escriba sobre la vida. Si quieren poner solamente, quiero recordar la memoria de mi ser querido, perfecto. Pero si quieren poner una hoja de vida completa también, y ellos lo pueden ir haciendo poco a poco. Poco a poco pueden poner ese récord en borrador, por ejemplo, y eso no se despliega a nivel de la plataforma, sino cuando ellos están listos y dicen publicar, entonces todo eso se va, sale realmente a la luz para que la gente lo pueda ver. Me parece muy bien, pero si es una persona que no tiene mucha práctica con las redes sociales y con los sitios webs, ¿para ellos hay alguna solución? Sí, sí, digamos, si las personas tienen problemas, se pueden comunicar con nosotros directamente en nuestra página. Tenemos un chat en línea, o sea, que pueden dejarnos mensajes, pueden hablar directamente con nosotros, cuál es el problema que tienen y nosotros realmente los vamos a ayudar. O sea, no hay ningún problema. Pueden comunicarse por email, después vamos a dar toda la información. Pero creemos que, sí, para personas que son mayores, que nunca han utilizado un computador o una computadora, entonces se les hace más difícil. Pero todos ellos tienen, digamos, hijos, nietos que son expertos en eso. Y si no, como digo, estamos nosotros como para soporte, digamos, nuestra gente los va a ayudar en todo lo que se requiera, si las personas necesitan, desde cualquier país, desde cualquier sitio. Bueno, espero que la audiencia haga reflexión en todo lo que hemos compartido. Esperamos. Muchísimas gracias. Pastor, hablando sobre las Escrituras, la Biblia, ¿tienes reflexiones para una vida gratificante? Sí, realmente la reflexión es un atributo que tenemos los seres humanos, ¿no? Realmente como hechos a semejanza de Dios para nuestro bien, ¿no? Realmente es un punto donde podemos reflexionar y evaluar, ¿no? El mismo en la palabra reflexión tiene que ver con eso, ¿no? Con doblar, con ir en otro camino, y eso realmente nos permite seguir en el propósito que hemos fijado y no debía. La reflexión es muy importante, ¿no? Para hacer un ato y poder ayudarnos a avanzar en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ir al rey David, al salmista y rey David de Israel. En el Salmo 143.5, él hace referencia de los tiempos pasados, de los tiempos antiguos. Ahí hay reflexión. Sí, si uno ve el Salmo, uno puede ver que el estado de ánimo de David no era el mejor, ¿no? Estaba pasando por un momento difícil, ya un tiempo de angustia en su vida, y él, de alguna forma, recuerda las obras de Dios, ¿no? Y ese reflexionar sobre las obras de Dios, de alguna manera, le permite afirmar el carácter de Dios, digamos, la bondad de Dios, cómo es Dios y también el propósito que Dios tenía para su vida. Y ese punto en su vida le ayudó a cambiar su estado de ánimo y seguir adelante y buscar nuevamente esas fuerzas en Dios que todos necesitamos realmente de cada día para que Él nos ayude a seguir adelante. Yo creo que cada obra de Dios que nosotros hemos comprobado que tenemos en la vida es un recurso invaluable realmente y que es como un haber que tenemos que cuidar mucho y nos va a ayudar realmente a llegar al destino que Dios tiene para nuestras vidas. Y sí, pastor, y el corazón del justo reflexiona antes de hablar, nos dice el sabio Salomón. Sí, eso es verdad. Realmente yo creo que todo lo que sale de la boca, sale de la abundancia del corazón, tarde o temprano va a salir. Y qué bueno es saber que cada palabra que decimos tiene una importancia muy adecuada, ¿no? Realmente es muy importante cada palabra. Y a veces no está bien hablar por hablar, ¿no? A veces los estados de ánimo, las pruebas, las circunstancias, nos llevan a tomar quizás decisiones o juicios equivocados, ¿no? Uno, por ejemplo, puede dar la vida de Job y Job, de alguna forma, la influencia de su esposa lo quería llevar a maldecir la situación que estaba atravesando. Pero Job, él puede recalcar y puede reflexionar en los hechos del pasado y él dice claramente he recibido el bien de Dios y cuando viene la etapa quizás de prueba también tenemos que recibirla, ¿no? Y él dice que no atribuyó de propósito alguno a Dios. Y eso, de alguna forma, lo llevó a poder enfrentar la prueba con una declaración correcta, ¿no? Si él hubiera maldecido que simplemente la maldición no es una mala palabra pero es hablar mal es hablar un mal propósito de Dios con nosotros quizás juzgar a Dios echarle la culpa o decirle que él nos dejó nos abandonó eso también tiene que ver con maldecir ¿no? Y el reflexionar adecuadamente nos lleva a bendecir a Dios sabiendo que él está detrás de cada propósito que tiene voluntarios. Amén. Así es, Andrés y Pastor. La reflexión lleva el ser humano a meditar sobre los hechos de la vida. Andrés. Sí, la verdad que la palabra reflexión nos ayuda justamente en ese sentido que es reflexionar es tratar realmente de evaluar qué hemos hecho en alguna de nuestras acciones y tener la capacidad de poder discernir de poder evaluar de poder analizar qué fue lo que hicimos con el objeto de poder tomar una mejor decisión y reparar si hemos hecho algo malo o si hemos hecho algo que no debía haber sido. O sea, realmente la parte de meditar y reflexionar son muy importantes en ese sentido. Nos van al final ¿qué nos hacen? Bueno, nos ayudan a ser mejores personas. Al final realmente nos ayudan a que nuestra vida sea más gratificante a que nuestra vida sea de una forma más positiva. Y también reflexionar nos ayuda a controlar nuestras emociones que muchas veces es muy difícil no es tan fácil la mayoría hay muchas personas que que no no reflexionan digamos sino que son un poco más como que ven todo muy superficial la parte de reflexión y reflexionar nos ayuda justamente en poder evaluar un poco más con calma y ese control de las emociones es muy importante porque entonces nos hace nos hace ser un poco más racional pensar qué fue lo que realmente hicimos y de qué manera si es algo que se puede reparar si se puede mejorar en cualquier en cualquier circunstancia nos ayuda realmente para cualquier acción que tenemos que tomar en el futuro nos ayuda y nos mejora la capacidad también de análisis en cualquiera de nuestras acciones. Eso me lleva Andrés y Pastora a reflexionar sobre los testimonios bíblicos también sobre nuestros padres nuestros ancestros reflexionar en ellos su vida ver cómo ellos se conducieron ver cómo ellos pues transitaron y transitan para que nosotros podamos hacerlo hasta aún mejor Pastor Sí yo creo que el reflexionar sobre los hechos y también sobre personas porque las personas tienen que ver con con digamos una herencia que nos dejan ¿no? que como decía el Pastor hay hechos buenos hechos malos y sobre todo yo creo que uno tiene que fijarse en las cosas buenas que cada persona tiene ¿no? todos tenemos errores y lo bueno esos ejemplos de vida más que las palabras el ejemplo de vida las actitudes el sacrificio la fe son muchas veces puestos inclusive por Dios para que podamos imitarlo ¿no? uno por ejemplo puede ver hecho perdón Hebreos 11 y ve cualidades de personas que por la fe nos pueden inspirar y ayudarnos a a mejorar la fe ¿no? y a ir en pos de de las obras de Dios y también tenemos personas contemporáneas ¿no? a veces nuestros padres nuestros amigos yo creo que la actitud de el corazón de humildad es es muy importante en nosotros el poder saber que necesitamos la edificación muchas veces de otra persona ¿no? no solamente Dios y y nosotros también la el ejemplo los hechos de una persona de otra persona es realmente es muy importante para tomar esa esa ese 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 valor ¿no? ese ejemplo incorporarlo eso es muy importante compartir estas cosas porque también hay personas que hacen reflejo o reflexiones en las cosas malas y eso los lleva a pecar y eso nos dice en el Salmo 1 del 14 al 15 ¿qué importante es eso Pastor? sí yo creo que es tan importante el poder focalizar nuestros pensamientos y y reflexión y nuestra imaginación ¿no? porque muchas veces la imaginación es parte de la reflexión de poder pensar lo bueno ¿no? yo creo que todos todos tenemos y luchamos con deseos desordenados también a veces con personas que que traen de alguna manera un mal un mal ejemplo ¿no? pero que bueno es de alguna forma usar la la imaginación que todos queremos y poder usarla en un sentido positivo ¿no? poder mirar lo bueno del hecho que me aconteció de la circunstancia mirar lo bueno de esa situación mirar lo bueno de la persona y poder también controlar los deseos que surgen ¿no? y como nos dice Santiago que surgen de nuestras pasiones desordenadas y que si uno muchas veces no está preparado se engancha a esos pensamientos terminamos siendo influenciados seducidos y nos dice Santiago que llegamos a concebir el pecado ¿no? y esa concepción nos lleva a un estado de ánimo negativo de desesperanza a un estado donde después nos cuesta levantarnos por dar nuestra imaginación a una una pasión desordenada que todos tenemos ¿no? y que tenemos que controlar de alguna manera eso me lleva también a reflexionar este es un programa de reflexión nos lleva a reflexionar a que cuando pasemos por una circunstancia como de salud situaciones posiblemente no sé inmigratorios cuantas cosas ¿verdad? que nos saca de un pensamiento positivo y nos coloca en un pensamiento de pecado porque va contra nosotros mismos y es importante someter esos pensamientos en Cristo Jesús para que nos ayude para que nos saque de esos lugares y nos lleve a pensar cosas de que si hay esperanza de que Dios si tiene el control y de que si vamos a superar eso que está en estos momentos yendo contra a nosotros sí creo que es así realmente el campo de batalla de nuestra mente es parte es parte nuestro y también es la forma en la cual nuestro enemigo viene a influenciar y la medida que podamos renovar nuestra mente nuestros pensamientos transformar y poder ubicar esos patrones muchas veces de pensamientos que nos conectan con la desesperanza que nos conectan con digamos con todo lo que Dios de alguna forma no dice que pensemos creo que tenemos que identificarnos y de alguna manera comenzar a pensar adecuadamente como piensamos ¿no? sé que es un ejercicio es una forma de pensar nueva y van contra nuestra razón contra nuestras experiencias pero es la forma de llevar cautivo nuestros pensamientos ¿no? a la obediencia a la voluntad de Dios y de alguna manera esa ese pensamiento podemos tomarlo y llevarlo a a la voluntad que Dios tiene para con nosotros ¿no? y también ahí comenzamos a a a a entrar en la voluntad de Dios y creo que entrar en la voluntad de Dios es entrar en la gracia de Dios ¿no? en esos pensamientos de Dios hay gracia hay fuerza ¿no? hay un pensamiento más elevado y lo logramos cuando reflexionamos en esos pensamientos que la palabra de Dios nos muestra como modelo que Dios piensa sobre nosotros sobre nuestro futuro sobre como Él nos ve como Él piensa sobre nosotros y podemos también tener y conocer el carácter de nuestro Padre realmente es un Padre bueno es un Padre que cree lo mejor para cada uno de nosotros que bonitas palabras y son muy importantes también reflexionar en la fe para tener el favor de Dios porque Dios no se puede mover si no hay fe entonces hay que reflexionar en la fe y desarrollar la fe al punto de que cada día trae su propio afán pero cada día está el poder el favor y la gracia de Dios sobre nosotros seguro realmente yo creo que eso es tan importante el poder comprobar de alguna manera tener una experiencia con Dios y el camino de los pensamientos de la reflexión va en el camino de la fe yo creo que a veces la lástima a veces queremos tener lástima que Dios tenga lástima de nosotros pero no es la forma adecuada de pensar y saber cómo Dios ola yo sé que Dios tiene misericordia de nosotros pero Dios está buscando una actitud de fe y creo que es clara la Biblia en saber que es justo por la fe vivirá y cuanto más avanzamos en esa dirección más somos transformados y creo que el secreto de toda prueba de cada circunstancia que enfrentamos es transformarnos a nosotros y la meditación la reflexión tiene que ver con tomar ese recurso en el cual un día Dios me habló un día Dios hizo ese milagro en mi familia con mi esposo con mi esposa con mi hijo y tomarlo para que me lleve a próximo milagro que Dios preparó para mi vida a veces fácilmente nos olvidamos de Dios de lo que Dios hizo y yo creo que tenemos que como decíamos tener esto como un recurso que nos lleve hacia lo próximo que Dios preparó para todos nosotros y Dios quiere darnos esa oportunidad de reflexionar en él de que si vivimos en un cuerpo en una tierra pero también somos espíritu y somos alma y es importante reflexionar y nutrir cada etapa cada componente de nuestras vidas porque eso nos trae a raciocinio de que Dios es real de que realmente Dios es nuestro creador y él sí nos ayuda cada día de nuestras vidas por supuesto normalmente Dios es espiritual pero de alguna manera nos dio esa llave esos principios que son espirituales y son principios que de alguna manera nos permiten reflexionar y saber qué principio yo utilicé cuando pasé por tal prueba qué principio o qué llave yo de alguna manera incorporé a mi vida y trajo la respuesta de Dios yo creo que Dios es espíritu y sobre todo las cosas nos fortalece espiritualmente para poder iniciar esa guerra porque creo que cada pensamiento que queremos cambiar no es fácil cada pensamiento que queremos cambiar y tener la fe que ese pensamiento nos da también es una batalla por eso detrás de todo esto hay una guerra espiritual que tenemos que enfrentar que no es fácil luchamos con el desánimo luchamos a veces con con la desolación como David decía con la angustia luchamos con todo eso pero la reflexión es un principio que nos motoriza para levantarnos y buscar nuevas fuerzas en un Dios real que está con nosotros y que nos quiere ayudar eso es verdad pastor y Andrés yo también puedo testificar que hay días difíciles hay semanas dificultosas hay meses que parecen imposibles y años que no son los mejores pero fuera de todo eso Dios es el que nos da realmente la fuerza yo no yo no sé ninguna otra fuente que derrame fuerza y que derrame la habilidad para nosotros seguir cada día y seguir adelante y seguir conquistando no nos podemos quedar y reflexionar y no actuar tenemos que reflexionar es bueno eso nos da también sabiduría como Salomón verdad y es muy importante pero no dejarnos llevar por esa actitud de derrota sino una actitud de victoria y eso solo lo puede dar reflexionando en las cosas de la Biblia las enseñanzas y los mismos testimonios que hoy en día nosotros también utilizamos para seguir adelante yo creo que sí creo que la reflexión es como una puerta que nos lleva a recibir de Dios nuevas fuerzas y también para orientarnos en el camino que Dios trazó para nosotros para para digamos el llamado de Dios para el propósito de Dios para su voluntad me viene el pensamiento el momento muy importante de inflexión en la vida de David cuando él se encontraba con su gente y todos lloraban todos lloraban pero dice que de alguna manera él reflexionó y se fortaleció en Dios y cuando él se fortaleció en Dios Dios le habló y lo guió nuevamente en el propósito para otra vez reconquistar lo que había perdido mientras quizás otros bueno fácilmente pierden el horizonte pierden el norte hablan de tomar decisiones equivocadas un hombre espiritual de alguna manera reflexiona y le da vuelta el curso a la aparente derrota y lo transforma eso en una victoria donde hay una victoria que puede saber que Dios está con él ¿no? así son los hombres que de alguna forma se transforman en hombres de Dios es verdad y tenemos propósito en el Señor seas un médico seas un abogado cualquier profesión que te apasiona y que en estos momentos estés trabajando sobre esa profesión no importa hay un propósito de Dios en todo y qué bueno tenerlo a él como ese escudo esa fortaleza porque todos enfrentamos momentos difíciles durante el día sea por cualquier índole y yo digo que esa es la forma ¿no? que yo he entendido caminando con Dios que podemos lograr y podemos conquistar y es importante la reflexión ahora pastor vamos a reflexionar sobre su ministerio cuéntenos un poquito de su historia como pastor y cualquier testimonio que quiera compartir con nosotros ok bueno muchas gracias bueno yo estoy casado con con Mabel tenemos la pastora Mabel tenemos 30 años de casados conocimos yo como sea el señor en la en la facultad de ingeniería cuando cursaba el cuarto año de ingeniería en sistemas a través de un compañero de la facultad conocí a Jesús y ahí fue todo un proceso ¿no? la mente donde una batalla donde este compañero fue realmente muy importante en mi vida que el japonés era él y él constantemente nos ayudaba a poder enfrentar ¿no? todos los argumentos que muchas veces tenemos contra Dios ¿no? más en un ámbito donde todo es matemática donde todo es uno más uno y ahí conocí a Jesús y en un año ese año después de un año comencé a asistir a mi iglesia en Buenos Aires donde ahí conocí a mi esposa Mabel y nos pusimos de novio nos casamos y entramos luego al Instituto Bíblico acá en Buenos Aires en el Río de la Plata donde bueno Dios ahí nos preparamos y después más tarde nuestra iglesia nos mandó nuestra denominación como misioneros a Paraguay estuvimos 8 años fundando iglesias en la ciudad de Paraguay en Carapurá también en San Lorenzo y ahí después de 8 años vinimos a Pilar a otra iglesia donde estamos desde hace ya 2002 hace 16 17 años levantando una iglesia acá en Buenos Aires en Pilar en la zona norte de Pilar un lugar muy lindo un lugar donde muchas familias se mudaron saliendo de la locura de Buenos Aires y estamos llegando a muchas familias con el Evangelio y bueno y tenemos bueno metas por delante de un colegio de una facultad metas de de una acción social sobre también sobre la ciudad de Pilar y una iglesia cimentada sobre todas las sobre todas las cosas enseñando una relación con el Espíritu Santo ¿no? la mente que nos ayuda a caminar bueno esa es un poquito la la función de la iglesia y también de evangelizar y se va mucha mucha gente a un discipulado intensivo ¿no? qué bueno pastor y podría dar alguna información de contacto sí cómo no tenemos una página de la iglesia en el facebook o también una página en la web se llama Pilar Internacional o sea www.pilarinternacional.org ahí tenemos toda la información de las reuniones de los proyectos bueno fotos lo que estamos haciendo a diario de la familia tenemos tres hijos hermosos que están en la iglesia colaborando y también tenemos diferentes ministerios liderazgo que estamos levantando acá en la ciudad de Pilar bueno Andrés queremos saber sobre Passaway y los contactos para poder accesar la plataforma claro con todo gusto para la gente que quiera entrar directamente en nuestra página web sería www.passaway.org que es p-a-s-s-a-w-a-y-g-a punto o-r-g si entran en nuestra página pueden comunicarse a través de nuestro chat en línea bien en inglés bien en español y en el futuro también vamos a abrir el área de italiano pero por ahora pueden comunicarse en español y en inglés y para las personas que están en Estados Unidos pues pueden contactarnos directamente llamado a nuestro centro de llamadas el 1-844-passaway el 1-855-passaway que es 727-7292 esas son las maneras y también bueno si entran a las redes sociales también estamos en todas las las redes sociales a través de la página web también pueden entrar a cada una de nuestras cuentas en las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram también estamos en nuestra plataforma en YouTube y también están en la plataforma de www.ovmradio.com por supuesto igualmente igualmente OVM Radio está en la nuestra amén estamos muy contentos espero lo esté usted también que nos está escuchando y nos está viendo algunas palabras finales sobre el tema a conversación de hoy bueno Dios nos da la capacidad de reflexionar y al final realmente lo que nos hace es que nos permite ser mejores personas si tenemos esa capacidad de reflexionar podemos evaluar con mayor posibilidad cualquier acción que hemos hecho con el objetivo de de una forma positiva pensar cuál fue la acción que hicimos está bien estuvo mal y eso nos amplía nuestra capacidad de reflexionar y nuestra capacidad de analizar qué fue lo que ha pasado creo que al final el objetivo convertirnos en una mejor persona digamos con Dios y eso realmente es muy importante en la parte de reflexión reflexión deberíamos reflexionar cada día difícil hacerlo pero realmente es un objetivo de pensar cada día qué hicimos cuáles fueron nuestras acciones encomendarnos a Dios y que nos ayude a tomar la mejor decisión para que en el futuro cualquier cosa que hemos hecho que no ha sido la correcta podamos verla de forma positiva siempre en Cristo Jesús gracias por esas palabras edificantes pastor sí muy bueno lo que dice el señor Andrés eso es muy bueno y quería agregar simplemente quizás las personas que se encuentran en un punto difícil en su vida quizás siempre la presión del momento la presión de la angustia se sienten solas sienten como que Dios las abandonó yo creo que también la reflexión la meditación es un punto muy importante en este momento para todas ellas vamos a ver que Dios está con ellas saber que bueno hay puntos en el pasado que no deben olvidar que deben de alguna forma reconocer a Dios que como Dios les ayudó como Dios estuvo a veces hay gente que no se da cuenta pero inclusive Dios estuvo presente con su gracia su misericordia también darnos reflexionar sobre las personas que Dios puso a nuestro lado y también la importancia que cada una ellas tienen para nosotros esa esposa esos hijos que dices ahora no podemos ver correctamente pero son una bendición que Dios nos dio contar con esa esposa esos hijos ese amigo ¿no? y poder también reflexionar sobre ellos son muy importantes en nuestras vidas para recibir un consejo de parte de ellos ¿no? así que la reflexión es algo muy importante que nos lleva a salir a flote y caminar hacia todo lo que tenemos por delante muchísimas gracias Pastor Néstor Magui vía Skype desde Argentina gracias Andrés gracias por compartir este tiempo sobre este tema tan importante gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas y que importante es reflexionar eso es sabiduría tomar el tiempo antes de decir algo o de tomar alguna decisión reflexionar en las cosas de Dios y que lo que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros muchísimas gracias aquí los amamos muchísimo en www.ovmradio.com así que nos vemos muy pronto en la próxima edición de este programa Cadena de Vida bye bye acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway punto o rg te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor